Oye ahora que me costres los abrigos Tú estás pegado pero no sales conmigo ¿Cómo? Alcalona que tiene mi abrigo Hoy te vas a interrar porque quepa un abrigo Esta cotorra para ti la dirijo Te saco el entresijo Y que rapeando en un coro en vez de irse a cocinar y a su hijo 3, 2 Armagedón Freestyle El espectáculo El espectáculo Donde los 16 mejores freestylers Se debatirán por la Copa Armagedón Primer lugar 25 mil pesos Segundo lugar 15 mil pesos Tercer lugar 10 mil pesos 17 de noviembre 3 de la tarde Amfiteatro Los Coquitos En las caobas de Santo Domingo Oeste Armagedón Freestyle El espectáculo 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 3, 2, 1, tiempo Mira donde se parqueó Me di cuenta cuando llegó Pero me confundí, no sabía cuál era el camión 3, 2, 1, tiempo De los dos Mentira, yo uso WhatsApp Él me dice que yo soy el camión Yo no me quillo, en verdad eso no es nada Él me tiró, que él venía para la escuela Guárdame una leche, dándome muelas 3, 2, 1, tiempo Yo te mago como una llaboa Y te quemo como si fuera una boba Si tú hubieras ido al pica-pollo, joa Todos los estudiantes me guardaron leche y ella se la bebió toda Yo no soy llaboa ¿Cómo? Por en vez de yo te digo que tú estás loco Para tú venir a improvisar Mejor quítate Hay que hacer eso 3, 2, 1, tiempo Oye que lo que vaquea como te lo digo De Jehová no soy, pero soy testigo ¿Cómo? Sígueme que yo te sigo Con la lona azul de los velorios Es que a ti te cocen los abrigos ¡Ah! ¡En 3! ¡En 3! ¡2, 1, tiempo! Oye ahora que me cocen los abrigos Tú estás pegado pero no sales conmigo ¿Cómo? A esta lona que tiene mi abrigo Hoy te van a interrumpir porque quiero arruinar Te digo yo, te digo yo amanecí abatido la noche que amanecí contigo conmigo a tu deseo pero a ti aparte de la escuela hay que te dan recreo a mí no me digas nada porque si yo te lo doy tú te vas a marear una amiguita como tú le decían cacotigre cacotigre eso no es nada, yo soy una tigre porque yo te rapeo que yo te voy a matar yo y en los pantalones tú te vas a cagar 5, 2, 1, Diego yo le doy yo por qué hacer eso, eso fue con lo que vino con 15 pesos porque la real quítate esas trenzas que te quedan mal 3, 2, 1, tiempo tú dices que me quedas mal, yo sabía que la envidia de una vez tu corazón lo iba a tocar ¿cómo? creo que me quedas mal porque el diablo ha salido del infierno y no te ha podido peinar 3, 2, 1, tiempo ¡ah! no me ha podido peinar ¿cómo? a la gente no la trate así de mal ¡ay! la gente te hizo esa trenza le puse en un yeso y a ti te metí en 30 ¡ah! mira, la portada no es lo que aparenta ¿cómo? oye tú sabes por qué no es lo que aparenta porque lo tenia y ella se lo ven chiquita pero si se lo quita calza 30 ¡ah! y 31 ¡ay! es que como tú ninguno ¿cómo? porque unidad de bruno quítale el pantalón que la rabia gira de a culo ¡ah! 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 3, 2, 1, tiempo oye yo lo hago sencillo demasiado duro y no soy del capotillo ¿cómo? tú tienes un bajo a vinagrillo tú tienes 7 bajos y el bajo a boca es el más sencillo ¡ah! jajaja jajaja yo como quiera brillo ¿cómo? pero tranquilo que le uso papel de los tenis despatillado y aparte tienes psicotras ¡ah! 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 que estúpida es esa los míos van a comer a fresa pero tú rompes la piedra y le haces polvo si tropiezas ¡ah! ¡ah! 3, 2, 1, tiempo el polvo si yo tropiezo ¿cómo? el polvo que en los pies te pondré ¡ay! que tienes que ponerte un polvo mesán y bañate antes de salir a comer ¡ah! ¡ah! esta cotorra para ti la dirijo ¿cómo? te saco el entresijo di que rapeando en un coro en vez de irse a cocinar y a su hijo ¡ah! 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 3, 2, 1, tiempo entonces yo me lo bebo añejo y tú fuiste a la amazona y no se te salvan los pollos y los conejos los conejos y la culebra desde la cola te la jala así de lejos ¡ah! así de lejos se parte en dos y te mira en un espejo ¿cómo? en verdad tú eres feo ¡ay! tú no pareces un víveres, no, tú eres un guinete ¡ah! ¡ah! yo soy un víveres, tú mal quieres el ver ¡ah! tú mal quieres el ver si tú te mira en un espejo el espejo se voltea y se pone al revés ¡ah! usted se pone al revés y promítate conmigo te la va a beber ¡ah! le doy al carrito porque aquí yo te piso tú lo tienes chiquito mira una vez ¡ah! 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 ella se vitió ella se vitió, se metió en el espejo, el reflejo saca un martillo y se rompió ¡ah! el corre corre en la casa buena tarde, ¿cómo está usted cohetes la NASA? ¡ah! de la NASA tú eres tan gorda que tú te echas jabón y tú no haces la base ¡ah! ¡3, 2, 1, tiempo! oye otra vuelta la la base si tú la haces se corta ¿cómo? es que tú no te bañas oye quítate la salaga una verdad que quería cocinar yo le dije mami dale que yo eche el gas ella quería cocinar, le dijeron corta la leche para que haga queso cogió un cuchillo y le entró a apuñalar ¡ah! una apuñala ¿por qué es que esto eres bruto? ¿cómo? vamos, por 10 minutos él me cumple o si no yo lo escucho ¡ah! que de una vez te vaaré ¡ay! oye, de una vez te noquearé ¡ah! ella iba a ser que iba a echar gaya en la planta le conectar la manguera a ella sin querer ¡ah! sin querer apuntando ¡3, 2, 1, tiempo! yo pensaba que él no embotellaría ¡ay! no confía en él mala mía la botella tu mujer me bella la que estás en la trenza vive en Villamella ¡ah! ella me bella con una rabia certera hay cuidado si te desesperas ajá si te desesperas para ella fumajuca tiene que preparar un tinaco con siete mangueras ¡ah! ella me bebe coca cola tú sabes como lo dicen los motoristas en el barrio la de rienda pa' sola ¡ah! 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 ¡3, 2, 1, tiempo! mentira mentira maldito soplapote ¿como? no me hable de eso que tú tienes psicote ¡ay! mi novia es un maldito soplapote con Chandon en una pa' sola sin máquina y sin mofa ¡ah! 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 3, 2, 1, tiempo! Pero está topo, porque yo no tengo cuartos. La pastora es mía, así yo quiero yo la parto. Yo no la comparto, pero le di una bola a ella y a la pastora le di un infarto. 3, 2, 1, tiempo. Le di un infarto, no va a llevarla al médico. No tenía cuartos. Y el doctor la sacó para afuera. La máquina es muy importante. Entonces, el doctor la sacó para afuera. Ten cuidado si tú eres una ramera. Como tú no cualquiera, yo voy a ver qué va a hacer tu familia el día que tú te mueras. El día que yo me muera. O me llevan para tu casa. ¿Tú crees que a mí no me des luque para tu comer? Tienes que ir a pedir para la NASA. Contigo, a ti te van a enterrar el crisol para darle la grasa. Que van aceite. A ti un camello te ve y sin sed hace un deleite. No sé lo que dije, pero eso no importa. A ti ninguna cama te soporta. No te soporta. El avión más grande del mundo coge lucha si te transporta. 3, 2, 1, tiempo. No, oye, si me zampone. Ay. A ti ni tu mamá te soporta. ¿Cómo? Tu mamá es una alicante. Mami, ¿qué vayas a comer? Pancón aguacate. No, a ti no te enamoro. Ay. Cuidado si yo te echo cloro. A nadie le imploro. Ustedes se pueden ir para su casa, que la gorda sola aquí forma un cloro. 3, 2, 1, tiempo. 3, 2, 1, tiempo. 3, 2, 1, tiempo. Oye, ahora, la mamá tuya. A ti a Chema y Chema trajo a su gente de aquí. Oye, ¿a quién sabe? No importa, ahí puede tomar cualquiera. Hazte una tiradera. Te van a querer mantener a ti donde el arroz te lo echan en una ponchera. Oye, me lo echan en una ponchera. El arroz me lo echan en ponchera y a ti te dan comida. Te dejo con una manguera. Como una manguera. Pero no importa porque tú tienes masa por donde quieras. ¿Cómo? Pero eso no es nada. A mí me lo dan por una manguera, pero a ti a distancia y por WhatsApp. Vamos para Arabia. Esto va para YouTube, la Angola Rappi. Yo te he matado y te he sacado del palo. Que te cingaste a mí en un frío, yo no lo creo. Deja el divareo. Vamos para el zoológico, que aquí tenemos la guagua del paseo. Y tú eres el mono que está adentro. No sé qué diablos tú haces aquí, si a ti y yo te vi pidiendo en megacentro. Pero tú no tienes espina dorsal, ni siquiera médula. Tú eres incrédula, pero tú pareces una barca y para salir del zoológico enseñaste la cédula. ¿Cédula? A este se la enseñé. Y él te dijo, es una cotilla, déjame subirse y se la aventó el poloche. Oye, que lo que, que rapeando yo a ti te maté. Porque esta es una cabrona, la cédula de ella tuvieron que imprimírsela en una roja. Armagedón Freestyle. El espectáculo. El espectáculo. Donde los 16 mejores freestylers se debatirán por la Copa Armagedón. Primer lugar, 25 mil pesos. Segundo lugar, 15 mil pesos. Tercer lugar, 10 mil pesos. 17 de noviembre, 3 de la tarde, anfiteatro Los Coquitos, en las caobas de Santo Domingo Oeste. Armagedón Freestyle. El espectáculo. El espectáculo.